Los pensamientos, las ideas, los grandes inventos, los encuentras en los libros. Acércate a la palabra impresa en la decimaquinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Facultad de Ingeniería del 26 de febrero al 6 de marzo de 1994.